Dentro de una mueblería del municipio de Zapopan, un hombre fue asesinado a balazos. La agresión ocurrió en la entrada principal de un establecimiento de nombre Tendencia, ubicado sobre la calzada Lázaro Cárdenas, casi al cruce con la avenida San Ignacio. Al negocio llegaban el dueño y su hijo, cuando un empistolado atacó a este último. Supuestamente es agredido por un masculino, el cual realiza la agresión directa. Según versiones del progenitor, quien acompañaba ahora a Oxiso, prefiere que al darse a la huida se dan a bordo de un Nissan Versa, este con logotipos de taxi. La presencia de cuerpos de emergencia sobre la calzada Lázaro Cárdenas provoca intensa carga vehicular en sentido de Oriente a Poniente antes de llegar a San Ignacio. Noticias Tama, José Luis Escamilla. Noticias Tama, José Luis Escamilla.